Ay, es que me dice la gente, ay, es que yo me aburro levantando peso, yo también. Mira cómo yo lo hago. Aquí trabajo tríceps por 30 segundos. Nos vamos. A ver, francés, míralo aquí. Pa' acá, tica, 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 pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa'. Pica, 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 ya, pica, ya. Míralo aquí. Ahí trabajando mis brazos y moviéndome, trabajo también el aeróbico. Pa' acá, tica, 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 tica. Míralo aquí, son 30 segunditos. Pum, parece que no mojan, pero empapan. Dale, alza conmigo. Piqui, tiqui, 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 tiqui. Uh, 30 segunditos. Vamos a hacer el otro. Y pa' acá, tica, 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 tica. Aquí voy más lento. Trabajo, hombros y tríceps. 30 segundos. Dos rodillas. Un poquito dobladas. Inhalo, exhalo Y lo llevo lindo Como si me estuvieran tomando una foto Trabajo Son 30 segunditos Donde vas A trabajar Tu cuerpo completo También trabajas el aeróbico Míralo aquí Lindo Llevo Trabajo 30 segunditos Y hago squat y llevo arriba Hago squat Y aprieto el abdominal Llevo esa nalga Boom Arriba Hombro, cuerpo completo Vámonos Eso es Son 30 segunditos Trabajalo Trabajo el aeróbico Trabajo Mi brazo abdominal Al glúteo Por 30 segunditos 30 segunditos Más 30 segunditos Y hacemos Subimos Y llevamos al lado Subimos Y llevamos al lado Vámonos Aprieta el glúteo Para que salgan esos brazos lindos Inhalo 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 30 segundes Trabajar bien en los brazos Yo como no me gusta levantar tan poco peso Yo he buscado las formas de hacer mi trabajo y asegurarme de que me divierta, me sienta bien. Los codos van bien pegaditos al cuerpo, como usted ve. Y pum, 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 pum. Y lo llevo al lado. Final, exhalo. No te quites.